Me pareció súper interesante el curso de bioeconomía en línea, creo que estaba muy completo porque habían tres partes, había la parte un poco más teórica donde había que leer, pero también habían vídeos y vídeos con varios ejemplos no sólo de Costa Rica, sino de diferentes países latinoamericanos. Me pareció también muy bien hecho que hubiera la participación de diferentes personas también a nivel latinoamericano, así también tenemos diferentes experiencias y puntos de vista, lo que siempre me parece importante. Y después la parte del foro también era una buena forma de intercambiar ideas, de ver otra gente, qué es lo que está viviendo, de ver las diferentes industrias en las que están metidas y cómo la bioeconomía puede cambiar o ser utilizada en diferentes industrias. Y sí, me pareció bastante dinámico, no aburrido, como otros cursos que nos llevan que hace un poco. La gira del día de hoy yo creo que es como dicen la cereza en el top del pastel. Me parece que es un complemento y una oportunidad muy valiosa que nos da el ICRA también con este curso. Creo que siempre es importante tener la parte más humana y más física y ese intercambio personal de ideas y venir a escuchar a Don Henry como fue el día de hoy, es muy motivador e inspirador para intentar también, pues realmente es como una chispita de luz y mucha motivación e inspiración para intentar cambiar las cosas.